¿Aimes-tu le francés? En este vídeo nos vamos a concentrar en una segunda manera de formular una pregunta en francés y esta manera es haciendo la inversión del sujeto lo cual es una manera de hacer preguntas de manera formal ¿Voulez-vous manger? ¿Voulez-vous manger? ¿Aimes-tu le francés? ¿Aimes-tu le francés? ¿Prends-t-il el tren? ¿Prends-t-il el tren? En esta pregunta la D de «prends» se pronuncia como una T ¿Prends-t-il el tren? Deja una pregunta en los comentarios para no olvidar lo aprendido